Después de varias semanas de conflictos políticos, hoy por fin tenemos la confirmación de que en las próximas horas el Jurado Nacional de Elecciones anunciará a Pedro Castillo como el próximo presidente del Perú. Esto ya está confirmado y se espera que para esta noche o a más tardar el día de mañana se estaría haciendo la proclamación de forma oficial. Vamos rápidamente con el tweet del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, luego de que el Pleno Nacional del Jurado declaró por unanimidad la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas por el Partido Político Fuerza Popular a las actas de proclamación descentralizada de los jurados electorales especiales, se procederá a la elaboración del acta de proclamación de resultados generales. Dice, también, de igual forma, el jurado procederá a la inmediata organización de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial que corresponde. Dicha ceremonia se programará para esta semana. Hoy se estaría entonces proclamando y la iniciación entonces de los resultados electorales. Se acabó el proceso electoral, hoy estarían dando la resolución de proclamación.